Bienvenidos a esta sesión, este es un regalo que nos envía Neil Benby del trabajo que hizo cuando estuvo por aquí por Alicante y ha tenido la deferencia de enviarnos esta composición al programa para que veamos su trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión. Gracias por ver el video Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy que versa sobre grabación de vídeo con la cámara de fotos. Tenemos un programa apretado porque tenemos invitado, tenemos la sesión de fotografía clásica y esta sesión. Yo trataré de ser lo más breve posible de forma que el ponente tenga un poquito más de tiempo. Igual podemos pedir un poco de agua para más adelante. Bueno, vamos a empezar hablando de algunas producciones por lo que pueden tener en común con el trabajo del operador de cámara, trabajando en este caso con una reflex, pero aquí en estas producciones, que fue como aprendí yo a entrar en el mundillo de la imagen y movimiento, esto se hizo en cine. Así que imaginad que tenéis veintipocos años y os quedan en cargo de hacer un trabajo de cine. Yo no tenía mucha idea, empecé como loco a estudiar. Suerte que tuve muy buenos amigos que eran productores sobre todo y diseñadores de producción que me pusieron un poco al día de cómo funcionaba. Ah, perdón, te me han dejado aquí la botellita. Muchas gracias, tío. Y entonces pues fui a la vez aprendiendo y trabajando, aunque intenté formarme al principio, pero es un mundo muy complejo que tiene muchos conocimientos, sobre todo cine, porque el cine, bueno, era una responsabilidad que no os podéis hacer ni idea. La bobina de película valía un dineral, estábamos hablando de decenas de miles de pesetas, procesada ya valía cientos de miles de pesetas. Y entonces había que meterla en unas mangas, en una bolsa oscura, en una caja de película, y con dos mangas tenías que sacarla del chasis y enhebrarla por un circuito bastante complejo hasta que quedaba enganchada. Si no lo hacías bien, por eso digo que era una gran responsabilidad, pues a lo mejor estabas grabando cinco días y cuando la mandabas a revelar se había desenhebrado y venía toda negra y no había grabado nada. Así que, bueno, pues esta fue la primera gran responsabilidad de este mundillo, con muchos medios, porque llevábamos grúa, llevábamos travelings, llevábamos una serie de equipamiento que después en producciones un poquito más modestas no hemos utilizado. Y luego el diseñador de producción era una persona muy, muy, se llama Emilio Alhambra, es un buen amigo, y una persona muy ocurrente. No tenemos grúa muy grande, vamos a ver si los bomberos tienen una grúa. Y efectivamente, los bomberos tenían una grúa muy suave, con un mecanismo de presión bastante fluido, total que utilizamos la grúa de los bomberos, y eran pues veintitantos metros de grúa, ya que ello permitía estar por encima de un árbol monumental y bajar por todo su tronco, es decir, que las posibilidades eran enormes. Después, la cuba de los bomberos nos hacía la lluvia, cuando necesitábamos lluvia en la Fonroya, pues venía una cuba de bomberos y nos armaban allí, la de Dios. Y llevábamos un travelings, pues aquello podía tener veinte metros, con raíles, una vagoneta, dos personas empujando... Bueno, estuvo muy bien la producción. Sobre todo me enseñó que el tiempo es dinero. Cuando uno está grabando vídeo en una producción más o menos comercial, o con una finalidad comercial, el tiempo es dinero. Entonces, intenta comprimir todo de forma que esté lo más controlado posible. Y dentro de ser una producción de naturaleza, que tú no sabías, pues si lo que ibas a grabar ese día, pues había buena luz, o se iba a comportar bien el animal que ibas a grabar, pues al menos había una previsión, un plan B, y un saber, todo el mundo del equipo, qué iba a pasar lo siguiente. Luego, además, al ser una producción con una entidad pública, pues teníamos un horario, que es de nueve a tres, que es cuando trabajaban todos los funcionarios. Y eso, claro, en naturaleza, ha complicado mucho las cosas. Hasta el final, que nos dieron ya permiso para sacar los equipos por nuestra cuenta, pero era una cámara de cine con su tripo, de sus baterías, su iluminación. Aquí eran muchas maletas y mucho peso para una sola persona. Teníamos que ir siempre tres o cuatro como poco. Luego se derivaron estas aplicaciones, que es un vídeo, salió en cassette, Habitat Alicante Espacio Natural, y en DVD. Luego salió a la venta, en la FNA, que se puede encontrar, y en algunos puntos de venta, en el Corte Inglés también. Y bueno, fue una de las grandes producciones que hice, que había que telecinar, porque claro, era cine, luego había que, digamos, pasarlo a vídeo para editar, y se telecinaba, y se montaba en la moviola de la Diputación. Aquí mi cargo fue de director de fotografía, ya veis que estaba filmado en cine, en super 16 milímetros, y era un largometraje, tenía 52 minutos. Y aquí el reto que nos planteábamos desde el principio es, a ver cómo nos aburrimos al personal con 52 minutos, es una hora de estar viendo imágenes. Entonces, pues tenía que haber unos bloques muy definidos, tenía que haber unos climas de acción en unos momentos muy determinados, sobre todo ya hacia el final, cuando la atención cabe un poquito, tenía que haber unos picos ahí de subida. Y me acuerdo también que la música hacía lo que no conseguía la imagen, como siempre. Es decir, que cuando la imagen, bueno, estaba ahí más o menos, pero la música, pues permitía que subiera o que bajara a voluntad. Aquí aprendí un poco también qué función desempeña cada cargo, cuál es la función de un realizador. El realizador es la persona a cuyo cargo está la responsabilidad de toda la grabación y de todo el equipo, es decir, que es el que manda. En el campo es el que te puede decir al director de fotografía cómo quiere el plano y corregirte las veces que haga falta hasta que tiene su plano como él quiere. El diseñador de producción es el que, con sus fichas, permite saber qué permisos hay que pedir, qué equipamiento hay que llevar, si hace falta guaky-talkies, si tiene que pasar un helicóptero en ese momento, cómo comunicar el helicóptero con el realizador, todo este tipo de cuestiones que yo desconocía. Luego hay un sonidista, normalmente también está presente el guionista, porque es el que ha pensado una imagen para cada plano, entonces en su guión técnico ya te propone qué plano puede ir y cómo encadena con el anterior y con el siguiente, de forma que el realizador puede corregir sobre la marcha, pero ya tiene un buen plan de trabajo. Luego empecé a trabajar en series, series que luego se emitieron en televisión, sobre todo en la 2. Esta fue la primera, Crónicas del Mediterráneo, en la que entré de naturalista y acabé sin saber cómo de director de fotografía. Ganamos algún premio internacional en Canadá a la fotografía y era una producción de 15, creo recordar que era de 15 capítulos, sí, 15 capítulos de 24 minutos cada uno. Ya se grabó un vídeo, el vídeo fue un alivio, porque no es tan caro como el cine, en fin, es carísimo de grabar, de telecinar y luego de obtener la copia final. Mientras que el vídeo, pues tú puedes dejar grabando un nido, por ejemplo, estar esperando que vengan un alcaudón a cebar a sus pollitos y estás a una distancia razonable, yo me adapté los objetivos de fotografía para vídeo, con lo cual tenía unas ampliaciones enormes, me podía ir muy lejos. Pero no era la tensión esta de no desperdiciar película, que podías estar grabando 3 minutitos y de repente venía el bichito y no pasaba nada. En cine no se me ocurría dejar la cámara grabando 3 minutos, porque eran muchos miles de pesetas de aquel entonces. Y me acuerdo de la serie, sobre todo, lo duras que eran. O sea, grabó una serie de 15 capítulos en un año y medio, es muy estresante. Yo recuerdo que la gente del equipo iba y venía. De repente, ¿y el técnico de sonido? No sé, se fue el otro día, le pegó una pata a la puerta y no ha vuelto. Y hemos tenido que buscar otro. Vaya, hombre. Y el foquista, ¿no? El foquista, lo mismo. Ha venido otro chico y íbamos perdiendo gente por el camino, pero no gente cualquiera. O sea, se iban hasta los cámaras. Porque es muy duro, porque uno tiene sus circunstancias en la vida. De repente había que irse dos semanas al maestrat en invierno, nevando, y, bueno, pues había que aguantar aquello. Además, recuerdo que el equipo no estaba especialmente especializado en naturaleza. Entonces, cuando llegamos al maestrat, la furgoneta de la universidad, me acuerdo que abrieron la puerta y el viento lo arrancó y cayó 40 metros más allá. Y aquellos me miraron y me dijeron, te pasamos todo el equipo al maletero y si eso ya haces tú lo que puedas. Lo que hagas estará bien hecho. Y aquello se llamó luego los cuchillos del frío, el documental. Pero era muy bonito, porque estabas allí en la nieve, venían las águilas reales a los cometeros donde tiraban los cerdos que habían muerto, en las granjas de cría de cerdos del maestrat. Venía una carroña de buitres, con buitres, cuervos, en fin, estuvo aquello muy lucido. Y luego las nevadas, cogimos pastores con todos los rebaños nevando, quedó muy bonito. Pero vamos, me dejaron más solo que en la una. Ahí te das cuenta que, bueno, y toda la teoría que me habéis enseñado sobre el equipo, no, sin un equipo aquí, no tenías que apañar tú solo. Bueno, digamos que cuando descubres la imagen en movimiento, te das cuenta que transmitir los mismos datos y la misma información al espectador es más fácil. Es más fácil porque son producciones que tienen una duración, pues a lo mejor tienes un audiovisual de cinco minutos para comunicarle al espectador pues cómo es este lugar, o cómo vive este animal, o si es de ficción, pues unas sensaciones. Pues tienes a tu cargo una locución, que en la fotografía no la tienes, hay una persona que puede locutar el texto, pueden ir apareciendo textos que van encadenando y te van dando esa sensación de qué va a suceder o de qué está sucediendo. Digamos que es más sencillo narrar. Y para un fotógrafo es muy fácil también. El único concepto que tiene que tener en mente, que es distinto a la fotografía, es que aquello se mueve y que tiene unas cuantas reglas establecidas que tampoco conviene saltárselas. ¿Por qué utilizar una cámara de fotos y no me compro una cámara de vídeo? Pues ahí tenéis algunos argumentos. Porque tienen, por un precio muy ajustado, puedes grabar Full HD, que es 1920x1080 píxeles, tienen una gran tasa de transferencia, un gran bitrate de 50 Mbps en algunos casos. Se pueden intercambiar los objetivos y utilizar cualquier objetivo que se te pase por la cabeza que se pueda adaptar a tu cámara. Pero hay personas que están grabando con cámaras Canon y objetivos Leica, con cámaras Nikon y objetivos Nikon o ZEIS. Tienen, en algunos casos, un sensor de formato completo y eso permite también que se pueda grabar ajustes ISO muy elevados, que eran impensables en vídeo. Bueno, ya conocéis las cámaras de fotos. Lo que he aprendido poniéndome al día, con respecto a lo que no sabía, porque estos documentales tienen ya su tiempo, son ya veteranos, y la tecnología ha ido rolando, me he ido poniendo al día de qué equipo comprar, que lo veremos más adelante, es decir, cuáles cámaras son las más adecuadas, qué cámara me convendría a mí. Y lo que he visto es que las que mejor algoritmo de compresión tienen son las Canon, es decir, las que están recomendando en todo sitio son cámaras Canon, que trabajan con el códec H.264, y este es un motivo importante para decantar la elección. Hay que tener otras cosas en cuenta, pero el algoritmo de compresión es el que hace que la imagen se vea más o menos comprimida, con más o menos calidad. Entonces, es algo importante para tener en cuenta. Desde luego que ha sido una revolución en el sector, esto de estar haciendo fotos en un hide y de repente poder hacer un clip de vídeo, esto para mí ha sido una revolución. Yo todavía no tengo una cámara de vídeo, ni he grabado, sí que he grabado vídeo de especies de fauna salvaje, pero no con mi cámara, no tengo una cámara de esas prestaciones, pero lo voy a hacer en breve porque es una salida comercial más. Muy bien. Luego, no todo es perfecto, es decir, vale, está muy bien que puedas hacer vídeo con una cámara de fotos, pero si vas a hacer vídeo en serio solo con una cámara de fotos necesitarás una cierta cantidad de accesorios. O sea que no te han solucionado la vida en todo punto. Y hasta ahora trabajaba con cámara de vídeo o vídeo. Esto es una Canon, una... me acuerdo de ella... la V1, me parece que se llama la cámara. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, es una cámara con el sensor muy pequeñito y le falta angular. Es el problema de estas cámaras que como el sensor es muy chiquitín, siempre multiplican por un factor muy grande y aunque comes un angular muy extremo, pues siempre te falta angular. Entonces, con un adaptador le puse un anillo macro y encima un angular. Entonces, me confeccioné yo un objetivo enroscable a la cámara. De forma que tengo como un 18 milímetros en la cámara de vídeo y esto es bastante potente. Es decir, que cuando iba a grabar árboles monumentales y iba a hacer alguna producción me solucionaba mucho la papeleta y además, con el propio estabilizador de la cámara y un angular tan potente incluso se podía manejar a mano con una sensación de estabilidad bastante buena. Delante ponía un anillo adaptador de 72 a 77 y entonces todos los filtros de 77 incluido el portafiltros con un filtro degradado los podía utilizar con la cámara. Era engorroso porque luego tenía un adaptador para que el objetivo que multiplicaba por 1,7 de forma que acababa teniendo pues como un 400 milímetros más o menos con la focal de la cámara multiplicada por 1,7. Tenías que tener un cable HD para transferir el contenido de las cintas al ordenador. O sea, que había que enchufar la cámara al ordenador y descargarla. Y luego te habías obligado a utilizar cintas, limpieza de cabezales y este mando que era muy operativo porque te permitía hacer zoom sin tocar la cámara cuando estabas con un tele bastante extremo. El tocar la cámara transmite una cantidad de trepidaciones enormes por sólido que sea el trípode. Y el mando este pues era muy empañado. Podías utilizar un montón de funciones sin tocarla y entonces no trepidaba. Esto, por ejemplo, con las cámaras de reflex de fotografía haciendo vídeo es un problema. La tienes que tocar para hacer zoom, la tienes que tocar para enfocar. Otra de las experiencias muy bonitas con Diputación en estos documentales es la de guionista. En muchas producciones yo no podía ir o por tiempo porque estaba en otros trabajos pero me pedían el guión y el guión lo puedes hacer en cualquier momento y enviarlo. No tienes que estar allí presente físicamente. Bueno, pues esta faceta de guionista me ha ayudado mucho después a la hora de escribir libros, a la hora de escribir artículos. El guión en sí mismo es como una novela y de hecho muchas novelas adaptan a guión. Tienes que tener en cuenta que sea más visual, que todo tiene que estar muy claro. Lo que explicas de sentimientos en una novela pues aquí lo tienes que hacer muy palpable para el público, muy evidente podríamos decir. Sobre los aspectos negativos que ha tenido el poder grabar vídeo con la cámara de fotos es que tiene peor ergonomía. En vídeo siempre y en cine hablábamos que si la cámara iba al hombro si íbamos a manejarla nosotros necesitábamos tres puntos de apoyo. Siempre íbamos con tres puntos de apoyo. En este caso tenemos dos, nos falta otro. Entonces hay una cantidad de accesorios suficiente para hacer esta adaptación. Lo veremos ahora mismo. Tiene un deficiente ajuste del audio, es decir, que el audio no está solucionado todavía. Tiene muy mal manejo del zoom y del área de enfoque. Entonces hay unas ruedas desmultiplicadoras que permiten hacer ese movimiento con suavidad. y sobre todo falta de formación en el usuario. Grabar vídeo tiene una serie de condiciones que hay que saber. Hay que saber cuando se produce un salto de eje. Una serie de cuestiones de la narrativa visual, del lenguaje visual propio del cine y del vídeo que el operador debe conocer para no cometerlos. Y luego, si queremos una calidad razonable y queremos hacer una producción como si fuera de cine y como si estuviera hecha con medios de verdad, necesitamos bastantes accesorios. Ya veréis que necesitamos bastantes accesorios. Los siguientes documentales fueron submarinos, a España sumergida. Lleva un equipo de buzos, dos o tres buceadores. Uno de ellos normalmente permanecía en la barca de refresco, de repuesto. Y cuando salían los dos que habían hecho la inmersión, normalmente uno podía repetir porque se había ido reservando y sabía ya dónde estaban los mejores sitios para ir a grabar. Por ejemplo, si habían visto un cortejo de sepia a punto de salir ya justo para la descompresión, pues el siguiente buzo que se metía iba con el guía de la inmersión anterior que se había reservado más y por lo menos le podía enseñar dónde estaba lo mejor para grabar y luego mantenerse a una superficie un poquito más arriba. Aquí yo fui el único cámara de superficie, es decir, que en el maletero de la furgoneta llevaba una grúa, una mini-jip muy sencilla de utilizar, que básicamente es un trípode con un mástil que regulas tú, un telescópico, en un extremo se lastraban las pesas y en la otra punta se ponía la cámara con el objetivo. Entonces, el mástil lo que te permitía al final de todo, en vez de estar cambiando pesas, era ajustar finamente dónde se encontraba el punto de equilibrio en el cual con un solo dedo podías mover aquello. Por mucho que pesara, al estar equilibrado, al estar balanceado, pues hacías el movimiento. Aquí aprendí también que durante esos movimientos no se mira la cámara, o sea, tú no estás mirando la pantalla en una panorámica, en un movimiento de grúa, tú no estás ahí pegado el ojo a la pantalla porque eso dificulta mucho el movimiento. Tú ensayas con el angular de dónde a dónde tiene que ser el movimiento o si es un movimiento hacia delante con la grúa y después te retiras, lo dejas todo preparado, te retiras al punto de equilibrio, en medio justo. Y ahí es donde tú haces el movimiento, lo repites varias veces, ya te avisan de que tienes que dejarlo grabar por lo menos seis segundos bajo porque puede valer el plano fijo. Y no solo puede valer el plano fijo, sino el realizador a lo mejor quiere que se vea el inicio del movimiento porque ha quedado bonito. O sea, que no todas las grúas se montan ya empezadas y el movimiento ya empezado, sino que el operador de la grúa debe dejar grabar un plano de seis segundos y entonces inicias el movimiento y lo acabas otros seis segundos, plano atrás, plano adelante y lo haces pues entre ocho y diez veces y todo va bien. Como tú no estás mirando no sabes si en ese momento ha pasado una avispa o bajar un avión, entonces es mejor repetirlo unas cuantas veces y que haya una que diga pues mira, esta es la que más estable va, la que sale mejor. Y esto fue una lección de autosuficiencia, de decir, bueno, pues el programa tiene que salir, yo soy el único operador de superficie, tenemos una semana para solucionarlo y tienen que haber paisajes y tienen que haber movimientos, planos espectaculares, tienen que salir animales, tienen que salir la actividad económica del lugar. Luego veremos algunos clips de vídeo de estas series que por lo mejor nos ilustran un poquito más sobre cómo se trabaja sobre el terreno. Estas ya eran en Betacam SX, con lo cual el peso se reducía una barbaridad, el peso 1 Metacam SP a una SX pues era a lo mejor cuatro kilos de diferencia y entonces las cuestas arriba pues eran más suaves. Tened en cuenta que las grúas las tenía que montar yo solo, a veces me ayudaban pero a veces no. Entonces buscaba sitios un poco accesibles que del maletero a donde se hiciera la grúa pues hubiera 300 metros o así y poder ir llevando en cinco o seis viajes todo y montándolo todo con cuidado allí. Luego el tema de iluminación en exteriores también es muy complejo, cuando hay que iluminar en exteriores tiene que venir un equipo autónomo, un generador que lo arrancas, que normalmente va a gasoil, que hace ruido, que hay que meter en una furgoneta insonorizada y de ahí salen todos los cables de iluminación y puedes montar pues según si trabajas con cuarzos o trabajas con HDMI, según el tipo de iluminación y tener en cuenta qué potencia de salida da ese generador y cuántos focos vas a utilizar que a veces dices necesito otro, pues otro no se puede enchufar porque salta el generador. Es complicado, es decir, todo requiere de una gran planificación y sobre todo estos documentales de buceo porque el que bucea sabe que el día que vas a bucear se te rompe el elástico de una aleta y una cosa que vale tres pesetas en cualquier sitio impide que bucees. O la goma de las gafas o una junta tórica de la botella o un picadito que tengas en el regulador y dices esto, es decir, te está jugando la vida. Cuando vas grabando no vas fijándote en el entorno, por eso van de dos en dos. Pero como se grababan actividades pesqueras era muy complicado porque te puedes encontrar una red a la deriva, por ejemplo. Una red que mide 50 metros que de repente te topas con ella, te envuelve y si no llevas cuchillo y no sabes salir de la situación te quedas allí. Este era el peligro que corrían los buzos. Yo mi trabajo era mucho más tranquilo. Básicamente yo afrontaría el trabajo del cámara de vídeo, del operador de vídeo como vídeo de stock aquellos planos sueltos que realiza uno de forma fortuita o aleatoria. Estás fotografiando a gutardas y de repente tienes muchas fotos y muchas oportunidades y grabas unos clips de vídeo y esto es un vídeo de stock, es un vídeo de archivo, es un vídeo para vender suelto a otras productoras o a otras producciones a través de agencia o en plan particular. O bien tú haces una producción para ti pues voy a hacer una producción de anfibios y luego resulta que alguien va a trabajar en eso más seriamente y tú tienes unos cuantos planos que le convencen, que le convienen entonces te los querrá comprar ese productor. Pero yo estoy más acostumbrado a hacer vídeos de producción, es decir, proyectos que presento, que se aprueban, que precisan de un equipo, que precisan de un procedimiento y los resultados tienen que tener una finalidad comercial, es decir, la entidad que te ha encargado eso y que te ha pagado por ello luego tiene que justificarlo. Aunque tienen una calidad similar y pueden tener una calidad similar técnica, la calidad de la organización y de la producción es lo que marca la diferencia, ya entra un equipo humano grande, ya entra un locutor, ya entra un músico, un realizador, ya entra más equipo que tú. Esto ya es una grúa grande y esto es una producción grande, es una producción de turismo y pues ya veis que hay muchos medios, solo la pantalla reflectora ya es descomunal, han montado luces que luego no se utilizaron porque no hacía falta, bueno, una gran producción con muchos medios técnicos, he realizado que estáis sentados, ayudantes de cámara, otro cámara que está grabando el mequino, foto fija, las grúas, bueno, ya veis un poco lo que es una producción grande. Claro, imaginaos, esto es en la playa de San Juan, no es verano, pero hay que pedir permisos, tienen que poder entrar vehículos lo más cerca posible, es planificación, mucha planificación, cuanto más equipo, más planificación. El cazador de instantes ha llegado al final del trayecto. Esto es una torre con jai. Y ahora vuelve para apropiarse de su mirada. Cuando grabamos estas imágenes, el azor ya no estaba criando, es decir, las imágenes de la crianza se graban en un momento en el que no sales casi del jai, estás ahí grabando en tres de noche, en tres de noche, sin hacer ruido, y luego aquí volvimos cuando el pollo ya había volado, si os fijáis, el nido está como muy tranquilo, muy vacío, porque no hay nadie dentro. Entonces estas imágenes de peligro, que hay que repetirlas tres veces, se graban cuando el animal ya no está criando, ya no está criando. La torre tiene que estar muy bien anclada, porque a cinco metros del suelo, si los cables no están intensos, cualquier pequeña brisa, ahí arriba, ves pasar el nido y que te mueves el estuve. Y es toda una experiencia, montar una torre y tener estos equipos ahí a disposición. Es muy pequeño, es un metro cuadrado, es decir, que si te entusiasmas un poquito te caes por el otro lado. Esta torre no tiene barandilla, a mí me gustan más las que tienen barandilla, como a un metro o así, y entonces te puedes apoyar ahí un poco, y una vez que cierras pues te quedas allá al sol a 40 grados a ver si el pájaro quiere venir. Pero claro, no te metes de día cuando el pollo está de verdad en él. Es decir, conforme avance el día la temperatura irá aumentando dentro de la tienda. Veis, estas imágenes son de otro momento de luz y de otro momento de estación. Bueno, esto es un poco de infografía, todas las producciones, las producciones normalmente se preocupa a alguien, que es el realizador, de que las cabeceras sean bonitas, que la música de entrada tal, que si, bueno, hay como una especie de esquema, de una ficha, que luego se aplica a toda la serie y que tiene pues como unas partes muy definidas. Bueno, el director de grabación, que es el director de fotografía o el cámara o el operador de equipos que con todos estos nombres recibe según el tamaño de la producción, debe conocer muy bien las posibilidades que le da tanto el equipo que tiene como los movimientos de cámara que puede hacer. Para familiarizaros un poco así con los tipos de plano, aunque ya conoceréis algunos, pues está el plano fijo, el plano como ese que veíais del azor, que la cámara no se mueve y el animal se está moviendo dentro del encuadre, está aleteando o se estira o se rasca y tú no mueves la cámara, especialmente si tienes un teleobjetivo muy potente puesto en ese momento. Estás haciendo lo que voy a decir os yo, imaginaos un retrato de una butarda con un 400 milímetros y un duplicador. Tocar en ese momento cualquier parte del equipo significa un terremoto en la imagen. Entonces, si está pasando algo de verdad interesante y hay que grabarlo, mejor no tocar. Y es que está muy ajustado de arriba lo que tú quieras, como lo toques no va a valer. Entonces, más vale que estés moviéndolo cuando no pasa nada y lo dejes muy ajustado y cuando intuyes que el animal va a hacer algo especial, va a utilizar la membrana iniquitante porque se le ha encargado, bueno, lo que sea. Tú lo dejas y no lo tocas en absoluto. Entonces, tienes que ser un poco conservador, dejar el plano un poquito abierto porque en ese momento se puede girar, levantar un poco el cuello. Entonces, hay que prever que eso puede suceder y dejar un plano un poquito desahogado. El seguimiento, a mí me lo enseñaron en inglés, esto en un curso, me dijeron hay una cosa que todo operador de cámara ha de saber, una expresión que es stay with the money. Guarda el dinero o quédate con el dinero. El dinero es el actor o la actriz principal. Es decir, si de momento hay un momento de caos porque en una grabación hay una calle con coches y no recuerdas muy bien qué seguir, tú siempre sigue al protagonista. Siempre. Lo que le pase a él luego va a ser muy bueno para el documental. Ahora, si pasa algo con el protagonista y tú estás grabando al taxista que acaba de parar en la puerta pues te van a echar de la producción. El seguimiento suele ser errático, es decir, no es una panorámica, no lleva un movimiento constante y entonces pues el cámara tiene que estar muy atento dónde se para el protagonista, qué es lo que va a hacer. A veces se utiliza un Steadicamp si el terreno es abrupto especialmente y no se puede poner un Travelling se utiliza un Steadicamp que lo lleva el propio operador, es un equipo bastante pesado con un contrapeso bajo. Normalmente bajo también llevas un monitor de forma que no tienes que ir mirando por aquí sino que vas viendo en el monitor que es mucho más grande qué es lo que estás haciendo y por dónde estás transcurriendo. Aquí veis en la imagen de la derecha además a la derecha arriba un equipo adaptado para esos tres puntos de apoyo que os comentaba hombro, mano y mano normalmente una la sueles cambiar de sitio para enfocar o para mover zoom pero tienes contacto con la cámara hay quien prescinde de la del hombro y se pega al ojo el visor pero tienes que tener un visor de este tipo porque en el visor de la cámara no vas a tener imagen. En cuanto se levanta el espejo y empiezas a grabar por el visor no percibes imagen. Entonces tienes que adaptarte a la pantalla un visor de pantalla que normalmente lleva un efecto de lupa hasta 3x y entonces ves la imagen ampliada de forma que en una pantalla tan pequeñita con luz alrededor no estás viendo bien si hay nitidez o estás viendo bien un seguimiento de foco pero con este visor con aumento es mucho más fácil seguir al personaje y poder mantenerlo enfocado. Se utilizan estas cajas mates con viseras también para evitar reflejos muchas veces por estética porque te ven con eso y dicen este tío sabe entonces si vas a si realizado te ve aparece con un cacharro de esto y dice este que haga lo que quiera este tío controla y luego hay unos accesorios muy útiles que son cabezales motorizados de forma que puedes hacer unos lapsos de tiempo controlando pues que la cámara va a girar que voy a deciros yo 4 grados nada más en una hora entonces la cámara está grabando y con un movimiento imperceptible ese motor asegura que el movimiento va a ser fluido en vídeo existe de todo todo es cuestión de cuánto dinero te vas a gastar hay esteticams muy complejos como estos que necesita que te pongas un arnés y en el arnés ancles el esteticam porque pesa del orden de los 12 kilos y antes todavía a eso había que poner una cámara beta cam SP que podía pesar 8 kilos con el objetivo entonces pues aquello había que estar en forma sobre todo porque no es decir lo aguanto ahora muévete con eso o trepa con el protagonista con una ladera con eso y entonces el movimiento del esteticam hay que enseñarlo mucho tienes que ir desplazándote sin mover el eje de gravedad de tu cuerpo moviendo solamente los pies y me acuerdo que así bromeando nos tapábamos de la cintura para abajo y veíamos como el cuerpo parecía que lo llevaba un carrito el cuerpo va solo pero los pies se van moviendo muy despacito y a pasitos así bueno muy curioso tenemos también la posibilidad del zoom para la imagen en movimiento lo único que el realizador siempre te dirá que el zoom le condiciona mucho el montaje los planos con zoom se piensan especialmente porque después de un zoom ¿a qué vas? ¿a qué pasas? tienes que saberlo muy claramente no es como un plano fijo el plano abierto plano detalle tampoco tiene sentido que es un plano un poquito más cerrado nunca lo van a utilizar o sea de un plano abierto no pueden pasar a un planito de un toquecito de zoom pequeño no tiene sentido no aporta nada a la narración entonces de un plano muy abierto siempre pasan a un detalle de una persona y luego pasan a otro mucho más abierto los planos digamos que son muy extremos se nota muy bien que cambian y normalmente si trabajan varios operadores lo que tienen que cuidar es dar ese contraplano dar siempre un plano con un ángulo distinto que permita ver que hay varias cámaras en ese momento captando la acción siempre que no se contrapongan que no haya salto de eje que no aparezca el otro operador en pantalla tenemos la panorámica horizontal y lo mismo que la grúa la panorámica horizontal muchas veces se hace sin mirar tú tienes la cámara puesta y la mueves hasta donde tenías previsto moverla no hace falta que estés mirando porque es una posición muy incómoda entonces tú tienes que estar relajado y hacer el movimiento lo más suave posible especialmente con las reflex de vídeo porque luego veremos qué problemas tienen se deja grabar unos segundos antes se hace el movimiento lo más suave posible y otros 6 segundos para acabar así que tenemos que bloquear el cabezal en cualquier movimiento que no sea la horizontal tenerlo muy bien nivelado y elegir una buena fricción una fricción que nos haga cierta oposición de forma que el movimiento sea suave si no encontramos ninguna oposición pues tenemos que regular nosotros la velocidad y va a ser más complicado pero si hay una fricción que vencer es mucho más fácil que el movimiento sea suave yo casi siempre elegía fricciones duras más o menos duras el cabezal pues debe ser adecuado hidrostático de fricción que permita sus movimientos constantes y suaves luego recomendaremos algunos cabezales también la panorámica vertical es el mismo procedimiento solo que pues que si queremos hacer el equivalente a la foto vertical en vídeo no podemos hay quien lo hace hay quien está fotografiendo de bejarucos de repente se despista y graba un clip de vídeo anda y luego en la tele le sale lo que es el bejaruco doblado bueno hay que tener este chip de que no en vídeo enseñar una columna entera o enseñar el tronco de un árbol significa recorrerlo en vertical tener que mover la cámara estos son algunos de los travelings que existen el que manejábamos nosotros era bastante más grande que este era como una vagoneta aquello necesitaba dos personas para desplazarlo por el traveling es mucho más interesante montarlo en ligera pendiente hacia abajo aunque luego te tienen que parar porque si no acabas al final de todo el recorrido pero no hace falta que estiren de ti con fuerza sino que el propio movimiento que lo dejas ir te sirve de traveling para los travelings claro el operador de cámara tiene que ser un poco avispado y para que se note que es un traveling y no una panorámica debe buscar objetos muy cercanos al punto de cámara y otros muy lejanos y entonces sí que ves que es como un tren es decir que estás circulando la cámara en paralelo de otra forma parecería que es simplemente una panorámica y para vídeo tenemos unos deslizadores que se pueden montar sobre un trípode y deslizar pues hasta un metro o 60 o un metro 70 o bien montarlo sobre dos trípodes y deslizar la cámara por este deslizador otros movimientos son los paneos que no son exactamente del eje vertical y horizontal que serían panorámicas que son pues movimientos ascendentes o descendentes a veces combinados con zoom es muy complicado empezar a la vez un paneo con zoom muy complicado es decir el momento que empiezas a mover que se note que empieza el zoom también a funcionar y que acabe en la parte atada de un agarrobo donde hay un mochuelo como por caso es un movimiento muy complejo que pocos operadores saben hacer bien o al revés de un plano cerrado de un mochuelo empezar a abrir y a mover la cámara hasta dar un paisaje general con el mochuelo más o menos emplazado donde estaba al principio bueno pues hay que practicar practicar mucho muy bien del travel ya hemos hablado tenemos la variante de la tirolina que es más económica y bueno pues va sobre sobre cables entonces pues no hace falta montar esos raíles que hacen falta dos personas por lo menos una furgoneta la tirolina pues es más fácil de montar y luego tenemos la ventaja de que la podemos montar a distintas alturas podemos simular por ejemplo el vuelo de un ave que pasa entre los árboles pues con la tirolina podemos pasar muy cerca de un tronco sabiendo que no va a golpear y también tenemos las grúas que sabéis que podemos elevar la cámara o bajar la cámara y además moverla en las tres dimensiones podríamos decir hay grúas muy pequeñitas como las mini jeep que cuestan dos mil o tres mil euritos y que bueno son más accesibles para una pequeña productora en vídeo submarino los traveling los tenía que hacer el buzo y aquí pues como en fotografía submarina lo primero es saber bucear es decir el operador de un equipo de cámara submarino tiene que ser un excelente buzo tiene que saber regular la respiración para la flotación es decir quedarse ingrávido en el agua solamente respirando muy suavemente o hundirse soltando aire o subir inhalando aire de la botella y una vez que domina muy bien la técnica del movimiento pues puedes hacer traveling submarinos puedes hacer grúas submarinas puedes hacerlo todo tú que es lo bonito del medio submarino que no cargas con peso aquí veis algunos ejemplos de grúa en una de las producciones fijaos en la grúa no es muy alta es una mini jeep son dos metros y medio aquí la vamos a intentar maximizar en este roble en este quejigo cámara apuntando hacia arriba esto ya es un heliwescam un helicóptero con una burbuja con un giroscopio y aquí va sentado el director va sentado al lado del operador esta cámara se opera con joystick con un joystick muy fino uno para zoom y otro para el movimiento de cámara hacia donde quieres seguir al sujeto y lo bonito es combinar el movimiento del helicóptero que va avanzando con el de la burbuja que se va reorientando como habéis visto el caso es que la grúa no es una gran grúa la que puede llevar una pequeña productora son dos metros y medio de grúa y maximizar su efecto significa usar mucho angular acercarte mucho a las cosas que parezca que estás moviéndote de un kilómetro y te está moviendo dos metros podemos utilizar también unas ventosas para adherir la cámara al vehículo esto es muy económico son unas ventosas de presión que luego las puedes pegar muy fácilmente pero que se quedan adheridos al vehículo entonces las vibraciones del vehículo al ir adheridas a él grabando a una persona que sufre las mismas vibraciones que la cámara no se notan se anulan es interesante para esto o bien para hacer con el vehículo el vehículo traveling que a veces lo hemos intentado en carreteras muy bien asfaltadas muy lisas se deshinchan las ruedas del coche lo más posible sin llegar al límite y se deja el coche caer sin motor ni nada y se hace el traveling y funciona también bastante bien la cámara al hombro es muy complicada de llevar bien con estabilidad sobre todo imaginaros que a veces tiráis de zoom estáis con un 200 milímetros haciendo una cara entonces que no se note que la cámara está al hombro que no está trepidando que no está balanceándose pues es complicado se utiliza en producciones de guerra de misterio cuando quieres ir con el protagonista y te estás adentrando en un bosque y va a suceder algo en aventuras por ejemplo que son muy dinámicas en videoclips y le da un aspecto muy realista y dinámico no es como el steady cam que es todo tan perfecto y un movimiento tan estable además podemos posicionar la cámara ras de suelo y moverla con vehículos motorizados existen como unos mini tractorcitos donde tú pones la cámara y la diriges a distancia y te puedes acercar porque voy a decir yo a una manada de leones con la cámara por el suelo esta es la calidad de la pequeña Canon que habéis visto antes que es una cámara que da pues muy buen resultado si os fijáis bueno la nitidez es razonablemente buena y da un resultado muy bueno no comparable a las cámaras reflex de fotografía porque su sensor es diminuto insisto lo que tenemos con una reflex de ventaja es que tenemos un sensor 24 por 36 milímetros esto es sin tripo de todo porque estás en embarcaciones entonces tiene que parecer lo más estable posible tienes que compensar el balanceo de la barca por eso se cala al atardecer para que la oscuridad de la noche lo oculte y se recoge a primeras horas de la mañana mantener el horizonte a pulso también la cámara de hombro pesquera de la zona que se remonta a épocas prehistóricas sobrevive manteniendo aquí es mala idea mutar el trípode aquí te olvidas del trípode y tú estás con la cámara en la mano compensando cualquier movimiento que pueda haber en la aparcación lo que hay en el agua es una zodiac ya habéis visto que el mar se está moviendo arrancados por los temporales a los pescadores atraen la curiosidad bueno es otra de las complicaciones que se encuentra el operador que muchas veces la cámara la tienes que llevar a mano y seguir la acción o bien porque el medio no es estable como en estas producciones de vídeo submarino esta sería una rueda desmultiplicadora para el enfoque y para el zoom en este caso para el enfoque porque es una óptica fija entonces bueno pues ahí es muy suave porque estás desmultiplicando el movimiento cada arco que recorres de la cámara es un suave movimiento sobre el aro de enfoque bueno se busca mucha estabilidad sobre todo además porque la cámara reflex es muy ligera no pesa casi nada entonces equilibrar la cámara reflex significa darle ergonomía a base de peso es decir que yo pese más y sea más estable o de puntos de apoyo darle un tercer punto de apoyo con estos equipos se consiguen las dos cosas a la vez se lastra la cámara y se tienen más puntos de apoyo ya veis que se puede incorporar incluso baterías para que la cámara esté alimentada pues con otro alimentador tener un monitor de cd una pantalla también más grande en vez del visor lupa que comentábamos antes y a lo que nos vemos abocados es a esos aros desmultiplicadores a esos aros de enfoque o de zoom las estructuras de sujeciones esas que veis pues son de ciertas marcas que veis aquí que luego tendréis en el pdf para poder buscarlas red rock micro zacuto cavisión lettuce bueno hay montones más cara más barata más estable menos estable en el caso de los trípodes yo utilizo bases bastante ligeras bases de cámara de fotos de trípode para foto del manfrotto 055 que ya he comentado que lo utilizo para todo y lo que hago es montar el cabezal sobre las columnas las mismas columnas entonces puedo quitar el cabezal de foto por ejemplo la wimberly y meter el cabezal de vídeo utilizo el 501 HDV pero también ha salido el pro 526 que está muy bien y permite manejar mucho peso encima si se va a trabajar con teleobjetivos del orden de 500 milímetros y así pues cuanto mejor sea el cabezal mejor y el pro 526 es un poquito mejor que el 501 HDV muy bien de esto ya hemos hablado este es el aspecto que tiene el 501 es el que veis arriba regulas la fricción además tiene efecto de retorno que ayuda mucho en una panorámica ir encontrando posición cuando acabas para detener el movimiento hacia el final es un cabezal bastante bien hecho de hecho muchos fotógrafos lo utilizan para hacer fotos contra el objetivo en vez de la wimberly utilizan este cabezal en vez de la wimberly